¿Por qué te pusiste una pestaña tan grande? Porque la que puede, puede. Porque la que puede, puede. ¿Cómo es? El de dibujo. Como el que tiene la cámara que se llama pain. Pain largo. El de... Para dibujar. Porque tiene la tiza para dibujar con los lapisitos y para lo mejor. Córren. Pain. Quiero que me digan algo. ¿Qué se me nota más? Lo guapa o lo mamona. Lo pendeja. Mira, cállate tú. Chirindrina. ¿Eh? Voy a ponerte un pequeño problema. Ay, no, profesor Jirafales. ¿Qué no le bastan con los problemas que tiene uno en la vida? Yo no entiendo cómo la gente usa filtros. O sea, güey, quírete como eres. Ludovico, tengo que decirte algo. ¿Qué? No tengo ropa interior. ¿No? Pero si te acabas de comprar hace dos semanas. Se me hace que Excelsior te la está robando. A ver, vamos a taparnos. No, 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 no. Muero de calor. Caray, con razón estás transpirando como caballo. Ay, güey, donito. Es un poco romántico. ¿Qué? ¿No te das cuenta? Todos menos tú saben que tienes una mujer joven, bella y ardiente. Hola, buenas tardes. Para los que me preguntan, ¿quién es la niña que sale en mis videos? Es mi hermanita. ¿Tú eres la que haces TikToks? Sí, ¿quieres una foto? No, te voy a pedir un favor. Sí, dime. Ya no hagas.